No, no, ya esto es, vamos a entrevistar acá. Dios mío, muchachos, tú no ves con el frío que hay aquí esta tarde, ¿qué hiciste? No, yo venía preparada porque el año pasado casi me derrito, señores, y hoy nos llevaron re bien, yo no esperaba aire acondicionado en la sombra. Mentira, tú llegaste, tú viniste este año para torturar a los hombres. No es cierto, si yo soy un angelito. Seguro, parece, no hay que hablar, solamente miren esto, un aplauso. No es cierto, no es para tanto, no es para tanto. Que viva la juventud. Dale el premio al mejor escote. Mejor cuerpo. No. Mejor vestido. Mejor pelado. Y mejor personalidad también. Eso es porque él me quiere mucho, tú lo sabes. No te quiero, te amo. Un beso bien grande para todos, los amo. Miguel, cuéntanos, ¿cómo se siente estar aquí desfilando? Creo que es la primera vez que te vemos desfilando y con toda tu familia. Estoy muy bien, muy contento. Solamente aprovechando la actividad, aprovechando el momento y gozándonos y disfrutándonos de esto. Preséntanos a tu familia ahí rapidito, rapidito, que están ahí. A mi pequeño Luis Miguel, Luis Ángel, Alondra y mi señora Melissa. Felicidades y suerte con tu nuevo proyecto. ¿Con qué vienes? ¿Cuál sería la próxima pelea de Miguel Cotto? ¿Ya se está hablando de eso? Está rumorando diciembre 1, pero todavía no hay nada concreto. Enrique Santos me mandó a preguntarte. ¿Qué te mandó a preguntarte? ¿Qué se siente levantarte como él a las 3 de la mañana ahora todos los días? Bueno, él sabe más que nadie. ¿Cómo se tiene que levantar? Yo gracias a Dios no me levanto a las 3, me levanto a las 4. Entonces eso me da una hora más de sueño. Pero mira, si uno se pone a analizar, es fácil. Te acuestas más temprano y ya, pierdes nada más que dos horas del día. Pero pierdes jangueo, Johnny. Ah, bueno, pero ya estoy viejo para eso. Hablando de eso, estamos en los premios Juventud. No te voy a preguntar tu edad real, Johnny, pero ¿de qué edad tú te sientes? Yo, yo me siento como si tuviera 23 años. ¿Hoy te sientes de 23? No, no, siempre. Siempre me siento de 23. Hay veces que me siento de 45, pero hoy me siento de 23. Enrique Santos, de mi amor, mi vida, mi cielo y mi corazón. Tú sabes que yo siempre te defiendo, papi, porque para mí tú eres el número uno. Tú debes de enseñarle lo que es hacer radio a mucha gente, ni en el mundo entero, especialmente en Puerto Rico, dos o tres por ahí que se creen que saben. Así que mira, Yo-Yo es fanático tuyo, ¿verdad, Yo-Yo? Sí, bueno. Saluda, Enrique Santos. Hola. Mira que lo más que te encanta es que pones canciones de pitbull. Sí. Mari, cuéntame, el pie está sin muleta, ¿cómo puedes? ¿Estás herida, estás herida? Pues mira, tengo 11 puntos todavía. El domingo pues me los quitan. Me vine así, vine con las muletas, pero me las tienen sujetadas por allá al ladito. Mientras tanto, pues estoy caminando normal. Tengo unos zapatos bastante altos, Christian Lobutin. Y pues me siento tranquila. Uno tiene que olvidarse un poco del dolor y decir presente en estos premios Juventud. Enrique, papi, ¿por qué tú me tienes miedo? Tú sabes. Tú sabes que yo te amo y aquí hay amor de sobra, ¿viste? Bueno, yo le invité a que me hiciera el chutín de fotos para Twitter e Instagram. Y él no se atreve. ¿Por qué? ¿Por qué me tienes miedo? Ah, papi. Claro que sí. Aquí directamente desde los premios Juventud. Un saludo para Enrique Santos. Vamos a ponerle salsa esta noche a esto aquí. Víctor, ¿qué se siente este junte con Joel y Randy, con Voltio? ¿Qué se siente de esta mezcla de género? Mira, es una gran responsabilidad, pero en realidad no es mezcla de género porque los puse a cantar salsa. O sea, esto no tiene reggaetón en ningún lado. Lo que pasa es que ellos tienen una manera muy urbana de hacerlo, por lo que puse a cantar salsa conmigo. Víctor, estamos celebrando hoy los premios Juventud. No vamos a hablar de tu verdadera edad. ¿De qué edad tú te sientes hoy? No, yo hoy me siento como de 21. ¡Ay, peterito, Víctor! Saludito, ya tú sabes, a toda esa gente, a todo ese público bonito que sigue viendo los premios Juventud. Ya tú sabes, representando aquí al reggaetón, a fuego. Mira, ¿qué se siente este tema nuevo con Víctor Manuel, con Joel y Randy? ¿Qué es esa emoción con ese tema que vas a presentar esta noche? Bueno, pues muy lleno de emoción ya que vamos a estar tirando una mezcla de lo que es la salsa con el reggaetón. Junto a Víctor Manuel y Joel y Randy creo que la canción está sonando bien duro. De verdad que es el nuevo movimiento que hay, que es la salsa. Estamos reviviendo la salsa, poniéndola dura. Ahorita entrevistó a Víctor Manuel y me dijo, tengo miedo de Voltio, le mete demasiado a la salsa. Y me puede quitar el guiso. No, eso no es así, de verdad que sí. Víctor Manuel lo respeto mucho, tremendo exponente de la salsa. Diría yo que es uno de los mejores, el sonero de la juventud con Julio Vuelta y el chamaco. Eso es lo que hay. Desde que llegué lo que hemos estado haciendo es puros ensayos. Haciendo muchos ensayos. Estoy, obviamente estoy pues animando la noche con Alicia Machado y Ana Brenda y Omar y a Chino y Nacho y toda esa gente. Y nos estamos pasando súper bien, ¿no? Pues lo único es ese puro ensayo, tratando de reescribir cosas y está teniendo muy bonito. Esta noche va a estar muy emocionante. De todo lo que viste en los ensayos, porque estuviste, ya lo dijiste, estuviste ensayendo. ¿Qué fue lo más que te impresionó? Es la producción. La producción es increíble. Yo creo que los últimos años se ha aprobado premios Juventud. De que definitivamente es uno de los premios más grandes que existe para nuestra comunidad. Y este año pues es una prueba muy grande. O sea, hay fuego, hay parotécnicos, hay de todo. O sea, va a ser algo muy especial. Enrique Santos me mandó a decirte un consejo. Que tuvieras cuidado en Miami con las mujeres. Es tan fuerte, es tan suelta. ¿Lo has vivido? No sé, no sé cuál es el consejo de verdad, porque sinceramente para eso es que se viene a Miami. Exacto, usted te quiere mucho. Ay, yo no quiero mucho a él. ¿Cómo estás, guapo? Sé que está ya por ahí atrás, él transmitiendo. Al rato le voy a ir a dar un beso. ¿Ya lo viste? Sí, ya me lo vi en la televisión en la mañana que iba a estar aquí. Sin miedo, ¿cómo lo viste vestido? ¿Lo viste bien vestido o lo viste mal vestido? Tíralo en medio. La neta, como decimos en México, X. Ni bien ni mal, X. X. Papá, hay que ponerse lentejuelas o algo para brillar.